Gustavo Rodríguez nació el 27 de mayo de 1960, escritor de tiempo completo, guionista, productor y destacado personaje en el mundo de los videojuegos. Fue el principal impulsor de los videojuegos en México como un pasatiempo y cultura, sobresaliendo en su carrera la creación de la revista Club Nintendo. Gus hizo una carrera de guionista cómico para el programa de Eugenio de vez en cuando. En 1991 impulsó con José Sierra la creación de la revista Club Nintendo, la cual se publicó hasta el año 2014 en México, pero siguió con un número reducido publicaciones limitadas hasta febrero de 2019 en Chile y Perú, dando por finalizada este mismo mes su también versión digital. Gus Rodríguez tiene una larga carrera como guionista de múltiples programas de televisión. En los últimos años se convirtió en figura central de la escena de los eSports en México y también era productor del programa de televisión Game Central. Pero posiblemente la mayoría de lo conocemos por su programa de televisión Nintendomanía, programa dedicado completamente a los videojuegos de Nintendo. Ese programa apareció en 1995 y terminó en el año 2000. Para las personas que no saben cómo eran las cosas en el mundo de los videojuegos previo al año 2000, eran bastante complicadas. La información era muy escasa, los fanáticos no sabemos sobre muchas cosas y detalles de desarrollo de juegos o de qué títulos esperar. Las revistas de videojuegos eran una gran ayuda, pero no tienen idea de lo fantástico que era poder ver estos videojuegos de los que la revista nos hablaban en movimiento. En México y toda Latinoamérica tristemente aún existe un gran prejuicio contra los videojuegos, así que se podría decir que era un tema tabú. Así que lograr tener ese espacio de media hora en la televisión era todo un triunfo, no solo para nosotros, sino para los mismos videojuegos. Y todo fue gracias a Gus. Gus así pasó a ser una leyenda en los videojuegos en México y Latinoamérica, que impulsó fuertemente su aceptación y transformación en una cultura en nuestro territorio. Gus era un gran fanático de Super Mario y The Legend of Zelda, y fue este último título el que lo hizo creador de todo este contenido que lo convertirá en leyenda. Gus se nos fue, se nos adelantó este 11 de abril de 2020, dejó una familia y un gran número de fanáticos en el otro. Que descanse en paz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.